¿Qué es el muro de contención? El espacio hasta el momento lleva el 90% de ejecución, tiene programadas hasta el 30 de octubre la obra, creo que se va a prolongar unos 15 días más, pero ya nos falta muy poquito para culminar Horacio. Falta muy poquito, había una preocupación, hablábamos de una persona que no quiso hacerle frente a cámaras, Johnny Cies, que están preocupados los vecinos de este sector que tan pronto termine la obra, este espacio que está protegido por la polisombra, sea retirada y se pueda convertir este punto en un sitio delicado de inseguridad, precisamente porque queda al descubierto y podemos ver que también ya algunas personas lo están utilizando como escombrera. Exacto Horacio, de hecho ya se evidencia, hemos puesto las respectivas denuncias respecto a este tema, también recordarle a la comunidad que esta parte se recuperó esta obra que fue abandonada y que a más tardar principio de diciembre se está interviniendo esta obra para recuperar este espacio peatonal Horacio. ¿Se va a hacer un sendero peatonal en este punto? Unas escaleras peatonales para que la comunidad pueda evitar transitar de una forma más adecuada. Bueno, ese es entonces el mensaje a los vecinos y amigos de lo que se piensa hacer en este punto, precisamente para evitar que se convierta en foco de inseguridad. Y como podemos ver, el 90% avanza la obra posiblemente para mediados de noviembre ya sea entregada al servicio de la comunidad, Yonis. Sí Horacio, esperamos que pronto se dé la fecha de terminación para ese día, en los últimos días de entrega de obra, se va a hacer un mural en el muro que quedó en la parte de abajo, un mural con un mensaje para la comunidad. Queda muy bonito este tema, Horacio. Bueno, algo muy bonito y un mural bien hechecito, no mal elaborado como vemos por ahí en otras partes, sino algo que sea con mensaje y alusivo a una obra tan espectacular que se está llevando a cabo aquí y que ya está pronto de terminar. Yonis, le agradecemos que siga contando con Momento 24 y por supuesto, lo seguiremos acompañando en esa labor tan bonita del líder comunal y en este caso presidente de Junta de Acción Comunal. Nosotros y en nombre de la comunidad, Horacio, le damos gracias a Momento 24 por acompañarnos y poder denunciar estas cosas y también resaltar las buenas obras que salen en el barrio. Eso es, y nosotros felices de poderlo acompañar en estas actividades que hace para su comunidad. Y recuerden que el noticiero Momento 24 siempre del lado de la gente, de la gente buena. ¡Gracias!